...al Servicio Nacional de Protección Ambiental que apresó a un hombre extrayendo material de la corteza terrestre del río Yabucoa, allá en Rancho Viejo, La Vega. Según las investigaciones, Antonio Rosario fue uno de los que participó la semana pasada en un incidente donde una turba de personas se llevó los camiones luego de ser retenidos por los agentes por sacar arena del río Camus. El conductor del camión fue llevado a la Dirección Provincial de Medio Ambiente para ser sometido a la acción de la justicia.